Hola jinetes, bienvenidos un día más a mi canal. Como ya sabéis los que me seguís en Instagram, si no me seguís os lo dejo por aquí, pues he cogido COVID y llevo toda la semana confinada, por esto el miércoles no hubo vídeo, porque estaba casi sin voz, entonces no podía hablar ni grabar nada. Y nada, ayer os pregunté qué vídeos queríais ver que pudiera hacer confinada en mi habitación y muchísima gente me pidió que hiciera un día conmigo en el confinamiento. Yo os dije que no creía que fuera nada del otro mundo, pero me habéis insistido que queréis ver este vídeo, así que aquí estamos, os voy a llevar conmigo durante el día, os voy a enseñar lo que voy haciendo. Hoy ya puedo salir teóricamente, he hecho los 7 días, pero aún doy positivo y aún tengo un poco de síntomas, me escucháis que estoy congestionada y tal. El COVID lo he pasado bien, sí que los primeros días tuve un poco de fiebre y bueno, mucho malestar y luego como un resfriado y ahora solo me quedan como mocos. Y nada, eso, voy a salir un poco a dar una vuelta por aquí delante de casa, pero con mascarilla y poquito rato porque aún no me fío mucho, porque tengo síntomas y doy positivo, así que me lo voy a tomar con calma, además llevo muchos días aquí quieta. Y nada, os voy a llevar conmigo y os voy a enseñar un poco cómo lo estoy haciendo y mi día. Así que vamos con el vídeo. Lo primero que hago es test de antígenos, como veis, ahora que son los últimos días, ya voy mirando si salgo positivo o no. Cada vez salgo menos fuerte, antes la rayita de abajo era más fuerte, pero bueno, aún sigo siendo positivo. Cosa importante que también hago, porque estoy todo el día aquí encerrada, bueno, después de toda la noche es abrir la ventana para ventilar un poco, porque si no todos los virus aquí acumulados. Aquí tengo todos los test que me he hecho. Esto fue el lunes, fue el primer positivo que vi. Luego este fue como a mitad de semana, que es el que está más fuerte, si veis la rayita esta. Luego este fue ayer y este es el de hoy, que es otra marca, por lo tanto es diferente. Y después cojo el desayuno que me dejan preparadito. Ahí está mi tortuga. Y me encierro otra vez. Me lo he comido todo y ahora me voy a vestir y empezamos con el día. Hoy, como es día de vídeos, porque bueno, ahora en un rato vamos a salir, por eso también hoy me he puesto a tejanos, que estos días voy enchando al todo el día. Voy a salir a dar una vuelta, hoy ya es el primer día que puedo salir. Voy a salir con mascarilla, porque me da cosa, aquí al parque de delante a dar una vuelta. Y nada, hoy me voy a maquillar un poco, porque quiero aprovechar, ya que es de los últimos días, bueno, el último, seguramente que estaré así tan confinada, para grabar varios vídeos en la habitación, ya que estoy aquí. Así que nada, me voy a maquillar un poco, que me gustan más luego los vídeos. Y nada, después de maquillarme, voy a limpiar todo lo que es... El baño este lo he usado solo yo, y como tenemos dos baños en casa, pues me lo he podido quedar yo, y así no teníamos que compartir. Y luego, pues la habitación también la tengo que ir desinfectando, porque, bueno, cada día tengo menos virus, entonces así voy limpiando. Y hoy también voy a limpiar el baño, ya que... Que ya tiene pinta que va a la baja esto, así que... Para eliminar virus es... Y desinfectar. Y nada, luego voy a hacer la cama, voy a limpiar la habitación también. Y después seguramente nos vamos a ir a dar una vuelta. Los baños. ¡Gracias! 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 Bueno, muchos me habéis pedido que os haga un tour de mi habitación así que bueno, es un momento perfecto no hay mucho que ver tampoco, no es muy grande ¿vale? pero bueno, aquí tengo pues el espejo esto es mi armario, que es súper grande luego tengo esta mesita aquí que normalmente no está, pero está ahora para pues es donde como y tal estos días mi trípode con el aro de luz porque estoy grabando la bici, que también la tengo aquí estos días para moverme un poco pero bueno, normalmente no está luego bueno, por aquí arriba tengo fotitos con mi familia, amigos y tal esto me lo hicieron por los 18 y aún lo guardo mis queridas guitarras tele, ropa aquí un tocadiscos con los vinilos que los tengo todos aquí tocadiscos esto me encanta, lo uso un montón estoy aquí, yo que sé, currando lo que sea mis test mis bebidas plantitas y nada la cama y eso de ahí es la mesita de la enfermedad que está ahí todos los clínex los medicamentos y todo así que bueno esto es todo vamos a limpiarla bueno, a desinfectar más que nada y nos vemos ahora ¡Libertad! bueno, ya he llegado de mi vueltecita por el parque no me he sentado súper bien porque llevo muchos días quieta y al andar un rato me he empezado a encontrar peor pero bueno ya sabía que me pasaría porque ahora que me muevo me encuentro mal y nada hoy estoy sola para comer así que podré comer fuera en el balcón que ya va bien y nada voy a preparar la comida ahora y después de comer me voy a poner a currar pues nada chicos comida lista veo que tengo he salido y tengo una compañera muy especial aquí así que bueno vamos a comer las dos aquí fuera bueno y aquí está la tercera evidentemente que me viene a saludar a los pies todas aquí ¿a que sí Puki? ¡ay la nena! hola otra vez chicos ya he comido y ahora estoy aquí como veis otra vez instalada en la habitación y me voy a poner a grabar vídeos voy a grabar todo lo que pueda porque me habéis dado muchas ideas de vídeos para grabar aquí en la habitación entonces voy a aprovechar hoy para grabar todo lo que pueda y así tengo vídeos para unos cuantos días y nada también os quería contar que tengo móvil nuevo veréis que lo estoy grabando un poco diferente como más alejada porque ahora tengo el efecto este cinema que desenfoca el fondo que me encanta como queda decidme en los comentarios si os gusta más así con el fondo desenfocado o como lo hacía antes más cerca del fondo pero a mí me gusta mucho así creo que queda súper chuli queda mucho como de youtuber así que así que me gusta y nada eso ahora me voy a poner a grabar voy a hacer lo máximo que pueda y luego me voy a poner a editar hola jinetes bienvenidos al nuevo vídeo hoy os voy a hablar de las cosas así que vamos con este vídeo bueno ya tenemos vídeo grabado cambio de outfit me voy a cambiar 50 veces de outfit hoy hola jinetes bienvenidos una vez más a mi canal hoy os voy a hablar de lo necesario para llevar lo que se tiene que llevar así que vamos con este vídeo hola jinetes hola jinetes bienvenidos un día más a mi canal hoy hablamos de así que vamos con el vídeo tres vídeos llevo tres vídeos ya no tengo voz luego vais a ver los vídeos cuando los pueda y vais a decir vais a ver la agonía que había detrás de esas grabaciones hola jinetes bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo un vídeo sugerido por un seguidor para contestarlas todos todas que malamente bueno chicos he grabado cuatro vídeos ya y estoy cansada es como que necesito mucha energía para grabar además como estoy y así medio pocha pues nada he grabado cuatro por eso estoy contenta porque así tengo para unas cuantas semanas y y nada ahora creo sí me voy a poner a editar seguramente o igual haré un poco de bici no creo que me voy a poner a editar la hora que es voy a empezar a editar el vídeo de hoy y luego sí eso ya haré bici bueno aquí estoy editando el vídeo de hoy ya he editado un rato he editado todo lo que hay hasta ahora del vídeo de hoy porque ahora voy a seguir grabando y nada ahora me pondré a estudiar un rato porque el martes tengo un casting en Madrid para un musical y tengo dos que llevar dos canciones y bueno me las tengo que acabar de aprender lo llevo regulín porque estoy mal de la voz entonces bueno ya tengo los billetes de alada y todo pero no sé si podré ir no podré ir depende de cómo esté así que bueno tengo que estudiar igualmente y veré a última hora lo que hago vamos allá a ver qué pasa no sé quién me halló tras algún matorral sola y sin refugio donde descansar no imaginas qué es no saber ni quién fui y vivir entre sombras llegar hasta aquí no tengo aire se me acaba el aire pulmones funcionad por favor bueno vamos a darle a tope del drama el problema peor es que me ahogo porque claro tengo de esto mal esto es curiosidad pues mira no sé hasta qué punto se importa pero el musical por el que es la audición es un musical nuevo vale entonces no existen las canciones y lo que hacen es mandarnos las partituras y nos mandan el karaoke con una guía para que vaya siguiendo la partitura porque no te lo mandan grabado por nadie entonces lo tienes que aprender de la partitura entonces nos mandan una base con esta línea y entonces tú te lo tienes que aprender de ahí y luego ya lo cantas sin la melodía tocada por un instrumento de bajo entonces ahora me la estoy aprendiendo la letra que no me la sé porque es un lío y la melodía con esta base y esto es lo que estoy haciendo oh gran emperatría rendidos a tus pies en torre de marfil hoy todas nuestras voces se alzan hacia ti bueno chicos pues ya le he pasado un poquito ahora voy a acabar de editar este trocito que me queda voy a colgaros el vídeo y supongo que voy a hacer un rato de bici y nada a cenar y a dormir este es mi día la mayoría de mis días en el confinamiento han sido así así que bueno esto es un poco de resumen de lo que he hecho estos días que es lo que queríais ver y nada si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar un like y suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo adiós